No, dale, levántate un poco. Te traje y lo dale. Me quiero ir, Valeria. Entendé que te tiene que ver un médico. Mirá los pisos. ¿Puedo confiar en vos, tronco? No vas a decir nada, ¿no? ¿Se fugó? Trajiste un prófugo a nuestro hogar, Valeria. Por favor, no digas nada. Te lo suplico. No, no voy a decir nada. Estoy enamorado, pero no soy buchón. Cualquiera se da cuenta que ese pibe tiene una infección terrible. Así que tomá. Limpiarle la herida y darle este antibiótico cada ocho horas. ¿Sí? Es supositorio. ¿Qué? Nada, nada. Va a violar. Es un chiste. ¡Checa! ¿Hasta cuándo lo vas a tener acá adentro? ¿Y ahora viene la escena? Valeria, ¿qué haces con ese tipo? Sí, viene la escena. Sí, se viene la escena. ¿Qué vas a vivir escapándote? No te imitas, tronco. Me meto porque te quiero, ¿no entendés? ¿Qué, vas a llorar ahora? ¿Sabés qué? ¿Me das asco? Ah, doy asco. ¿Doy asco porque te trato bien? ¿Porque te quiero cuidar? ¿Por eso? ¿Sabés que te gusta el enrolle? ¿Te gusta todo complicado, no? Bueno, voy a tratarte mal a ver si me das bola, ¿querés? Ya no me quisiera. Yo a vos nunca te voy a dar bola. ¿Vos querés que sea así? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!